Bésame Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 Mucho Que tengo miedo Perderte Perderte Después Después Música Bésame Bésame Mucho Que tengo miedo Perderte Perderte Después Bésame Bésame Mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 Mucho Bésame 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 Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Música 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 Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Música Música Que tengo miedo perderte, perderte después Música Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame辛苦 Música Bésame, bésame Bésame mucho Bésame, bésame